Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traction y bueno, os explico cuáles van a ser los últimos puntos de este monarca en la serie y comienzan por reclamar Holstein y Lichard, Mayer, whatever, de Saphonia, que están en guerra ahora mismo y cuando acabemos con la guerra os explico cuáles van a ser las últimas voluntades de nuestro monarca Acá vamos a llamar a Provenza, que son nuestros aliados, vienen, perfecto, vamos a levantar a nuestras mesnadas y bueno, vamos a comenzar Por cierto, me he fijado en que la baronía de Berlín se nos ha devuelto de algún modo, no sé por qué exactamente, pero está bajo nuestro territorio así que bueno, vamos a construir algo más aquí, por ejemplo un campo de entrenamiento y bueno, cuando se munten nuestras tropas comenzaremos a atacar tiene ahí esos 3.500 hombres y nuestro objetivo es asediar dos provincias, así que debería ser bastante viable Vamos a empezar a movernos ya con estos 4.000 hombres, vamos a la carga, vamos a poner a nuestros mejores hombres a liderar y han votado contra obligaciones burguesas, vale, pues venga, entonces lo que propongo va a ser que después de esta guerra el gobernante esté 15 años en paz, es un poco el objetivo, no sé si lo conseguiremos claramente pero bueno, intentaré grabar los dos últimos, a ver si muero y si no muero, pues bueno, esa será su última voluntad que está bastante bien, al fin y al cabo, yo que sé, lograr un linaje es algo que beneficia a todos los jugadores seríamos unos hombres de paz, que también está muy bien y bueno, la lástima de nuestro reinado haber perdido Marburg, ¿no? Marburgo lo que sea, relación con el señor saboteada, vaya por dios bueno, ya que estamos aquí, casi podríamos terminar este asedio, ¿no? ya que va avanzadillo vamos a superar con el Calatayud, bueno, no sé si nos interesa mucho a nosotros eso ya que hacen los de Provenza, que en teoría están en la guerra bueno, un 5% que nos llevamos, un poco de gratis y ahora sí que vamos a combatir ya con ellos como nos habíamos propuesto y ya procederemos a asediar esas dos provincias estamos ahí haciendo, participando en una fiesta y hemos ganado, ¿no? en lanzamiento de jabalina hoy un poquito más de destreza personal y de combate no esperaba que nuestro rey viviera tanto la verdad que empezamos la partida de jóvenes y no quería dedicarle no quería que fuese demasiado larga porque entiendo que luego vosotros también queréis ver a otros poderes ocupar y se hace un poco rollo que se alargue mucho en el canal de una persona pero bueno, eso no impide que podamos hacer buenos logros que sea interesante, en cualquier caso vale, me la vamos a asediar sin más, parece que no pueden tosernos tal cual está ya la cosa ahí está y nada más, pues esto estaría no sé si los de Provenza van a venir a echar un cable o qué tiene 1500 hombres por ahí tiene pinta de que no van a venir, sinceramente parece que estamos en garra con... o están en garra contra gente por ahí por el sur Barbaro Udonen que le hemos comprometido con el rey de Francia a nuestra hija aunque bueno, por supuesto santo en el cielo, perfecto por supuesto podrán hacer lo que quieran el resto de jugadores que por cierto yo me había propuesto hacerme un santo en esta partida pero claro, como empezamos con esas alas tan lujuriosas y tal pues decidí no hacerlo, ¿no? pero quizá... podríamos hacerlo reconsiderado, ¿no? quizá ahora, estos 15 años en paz podamos intentar expiar nuestra peca minosa vida la verdad que tiene bastante rasgos nuestro rey, ¿no? pero podemos intentarlo, yo qué sé aquí no hemos... ah, no, estamos excomulgados vamos quizá tratar de pedir que nos perdonen ¿me perdonas? de todos modos no creo que nos pedirá pasta o algo así y no tenemos mucha pasta ahora mismo he estado por hacer incluso un tercer castillo aquí pero bueno, todavía tenemos que mejorar la baronía de Bernin lo iba a construir porque pensaba que no... claro, que lo habíamos perdido y siendo que al final no lo hemos perdido pues oye vamos a quedarnos con él, ¿no? entonces eso, nos hemos puesto ahora de foco perder... o sea, conseguir un linaje veremos si es posible el de las guerras en extranjero me temo que no va a ser el caso porque no quiere menos 1000 por reticencia de base, ok pues muy bien, no se puede hacer nada al respecto oh, 400, ahí muy bien venga, pues estamos al 66% deberíamos llegar al 100% no canciller podríamos seguir haciendo reclamaciones pero el tema de las reclamaciones es que creo que no se heredan lo bueno es que aquí tenemos una, ¿no? de punto de partida apóstate en contrado tal vez aquí tenemos una 100% seguro y lo habría que conseguir algunas más por allí pero eso ya supongo que lo dejaré en manos de mis sucesores convertirse en rey no ha podido lograr su ambición Heinrich tercero una lástima le hemos exige Heinrich cuarto o incluso el quinto que el cuarto por cierto está teniendo bastante progenia vemos si el cuarto es ah, no, el cuarto se va a llamar Heinrich no va a ser Heinrich entonces oh, qué lástima puedo cambiar el nombre, ¿no? lástima, bueno ah, me están asediando aquí ellos o están levantando el asedio vamos a ver si termina algún alguno de estos dos asedios rápidamente y vamos a combatirles podemos encarcelar al obispo no es la primera vez que nos sale para para encarcelarle está siendo un obispo problemático pero bueno vamos a dejarle vivir estamos ya en una época en la que somos un rey gordo está así sentado todo el día y se la suda todo básicamente lo único que quiere es que su reino muera en paz o sea que no haya demasiadas tortas, ¿no? prometemos hombres para la cruzada nah vamos a prometer veremos qué pasa ah, y nos ha quitado la excomunión por prometerle hombres por lo tanto, en ese caso ahora que ya le ganamos fanático ahora de repente nos hemos vuelto muy religiosos bueno, pues en ese caso habrá que seguirle un poco la corriente y ya digo la idea va a ser estos años estar en paz no hemos seleccionado beneficio en la cruzada por tracia no es la primera cruzada por tracia que está bastante fuerte el mundillo musulmán en esta partida por suerte o por desgracia vamos a juntar las tropas ¿dónde van? quizá vayan a asedarnos nuestra preciosa capital Brandenburgo que el rey aquel traidor nos quiso quitar y nuestra hija Yuta ha vuelto a la corte podemos legitimarla que pierda el rasgo de bastarda yeah y casarle con alguien interesante he dicho con alguien interesante no hay gente interesante conde de león ya ves tú no hay nada ningún este mismo tío si es que pero este está comprometido se compromete tan súper pronto que tío este heredero tío no está comprometido ya porque se comprometen tan pronto de repente también es que ella es mayor ¿no? un matrilineal puede estar bien también no hay genios ni nada no sé tío en verdad nos da igual menos 200 yuta ha vuelto tío esta era hija de una condesa ¿no? así de viva 65 tacos ni tan mal ¿qué tal te han tratado te ha tratado el tiempo compañero? había sido una forma el marido de traer a alguien interesante a la corte pero como me da igual ya todo como el rey hindrich ya está en plan si es que si es que la vida ha sido una mierda tío si es que la vida ha sido una mierda yo quería ser rey y mi momento de gloria llegó pero no fui rey entonces bueno pues yo que sé tío comandante enemigo muerto que buena ¿no? ganamos ganamos y 100% sí señor let's go podemos crear un ducado let's fucking go vale pues tenemos dos ducados del reino de Denmark mmm tengo hombres en contratación tío tenemos un montón de ducados eso está claro reclamar Yudlandia y Skagen que es lo mismo ¿no? o sea el tema es cómo podemos ser rey nosotros porque no nos da la opción ni siquiera al menos que tengamos una reclamación vale en verdad creo que con tres provincias más ya tendría que dejarnos eh voy a intentarlo yo que sé pero en fin la idea va a ser eso estarnos ahora 10 añitos eh 15 añitos en paz mira gobierna en paz 15 años pero se stackea mata 30 personas construye 10 castillos not gonna happen gobierna en paz 15 años gana 15 guerras extranjeras hemos ganado 6 eso sería lo que más cerca estaríamos realmente pero este hombre ya está gordo eh vamos a poner una barba si podemos si es posible no es posible y nuestra mujer que tío llevamos dos años casados y no bastardo legitimado pero hija mía que ese bastardo tiene 36 años te doble en edad en fin estas mujeres tío obispo cuno lo encarcelamos no porque igual empieza una guerra se stackea vamos a ver si se stackea lo de los años en paz es posible que se stacke se ha terminado la lista de justas perfecto voy a seguir mejorando el castillo de berlín sea un poco nuestro gran legado por tracia ánimo amigos esto mismo total no es especialmente caro así que nos lo podemos permitir y esto 19% anual se queda hacer una guerra sola porque tengo que darles yo el matrimonio a esta gente tío supongo que si oh alegato todo rápido vale pues por la capital ahora mira que bien alegato a veces tío te sorprende te da te da vueltas la vida que es esto tío que es esta mierda tío que hay cuatro que son del sacro imperio y esto es de unos bárbaros oh esto embarazada de nuestra esposa esta es condesa de algo tula pues nada esto va a ser nuestro por lo visto en algún momento eso que me da pena que Will vaya a coger el hombre tan mayor creo que hizo solo dos capítulos o algo así me gustaría realmente poder suicidarme o algo así pero no sé me da pena que en cierto sentido vaya a jugar poco así que no sé no puedo hacer ya todavía mucho más por acortar mi vida mete así que bueno veremos en que acaba quedando esto va a intentar lograr su objetivo hasta el final de ser rey veremos si es posible usurpar el título quizá no lo sea porque hay que tener como una reclamación sobre el título pero bueno que en principio es que Dinamarca es de los reinos más pequeños y nos pedirá también varios ducados nos pedirá tres ducados seguramente blanca vamos a ponerlo en militar nos pedirá tres ducados y este ducado por ejemplo de aquí Zelanda bebé hija gran princesa marina pues vamos a llamarla marina o sea en teoría el ducado de Zelanda son tres con que tengamos dos reclamaciones debería ser posible y en principio fue recibida en la iglesia tras recuperarse y limpiarse se sintió mucho mejor al volver vale estoy en Galipolis soy paladín ah vale se que hago en 55 años por allí pero bueno parece que estamos está la gente motivada con la cruzada veremos si tiene éxito esto no contará para la paz ostras pues si que hay bastante cantidad de tropas cristianas porque esto lo vamos a recuperar algo es algo o sea supongo que esto no cuenta para la paz vierna en paz 15 años yo creo que no va a contar aún así veremos moral de los ejércitos más 10 y alegato ostras pues calla porque selandy y fibonio no me deja la persona las tres que tenemos a la vez esperamos un poco a que acabe la cruzada es jugársela también podemos palmar en cualquier momento y más si estamos en garra no sé si esta cruzada la verdad que ha sido bastante motivada 70 casi en una provincia estoy viendo jesús van a seguir dando cosillas yo creo que van a ganarlo no está mal que ganen una provincia por una vez una cruzada por una vez que muchas veces palman si creo que con las reclamaciones que tenemos ya sería posible nos la jugamos perdón yo personalmente he ido lo que no he mandado tropas pero yo he ido vaya timo de papa el obispo Walram ha dejado la tierra ha muerto podemos robar su cabeza de la tumba vamos a hacerlo ¿no? un tipo al que odiábamos y vamos a intentar robar la cabeza de la tumba corto la fea cabeza de su cuerpo la enrollo un trozo de telo la escondo en mi moche y escapo sin ser descubierto hay una calabra del obispo Walram what the fuck tío calavera trofeo prestigio mensual madre mía tío que mal están los cocos duke manfred el lisiado que mal están las cabezas tío literalmente además no sé si están ahí asediando se me da mucho ánimo tío si es que tío me da pena que no nos deje presionar esta de golpe a ver cuánto estamos 5600 a ver con esto deberíamos poder ya realmente es absurdo que este tipo sea rey si con esto deberíamos poder hacer un ducado más y por tierras en sí deberían dar de sí venga vamos a darle y mientras tanto terminamos de reclutar tropas o sea seguimos reclutando tropas vamos a ir a saco a por esas provincias y en teoría por cantidad de tropas ganamos así que espero que no se me estampen mucho creo que se me van a estampar espérate oh hábil estratega esta señora quién es alguna que ha crecido en nuestra tumba me ordena tomar los hábitos hombre pues sí venga bien rescate 46 de oro nada conviértete en monja aquí vamos a palmar un montón de tropas probablemente no no llegamos llegamos a tiempo que bueno cruzados victoriosos ha ganado el papa que bueno yeah esto parece que es del bizantino ¿no? sí la espada de Jesús bueno bien jugado compañero bizantino venga let's go vamos a sear estas dos rápidamente veremos si podemos ser reyes y terminamos el capítulo nos ofrecen ser canciller yeah con 26 tacos tío podemos morir en cualquier momento oh tenemos aquí mil hombres que de hecho han defendido un poco las fronteras que bueno no me están asedando por ahí abajo nada ¿no? no vale y entonces estos se me han quedado los bizantinos un poco raro ¿no? quiere construir un glorioso edificio ah si tienes pasta puedes tío pero me temo que no va a tener mucho dinero oh me han atacado me he empanado mierda ¿quiénes son estos tíos de todos modos? la santa germánica por escane los germánicos somos nosotros tío te estás confundiendo batalla de zelandia no me quiero batir personalmente con nadie me temo llamadme loco 62% esto me pasa por no mirar está claro pero me atacan a mí entonces no al sagro imperio no si bueno vuelven a atacar me podrán ganar no debería ¿no? un cruce y tal ostras 9000 hombres si que gano perdemos si 9000 hombres a ver si quieres el ducado ese píalo tío yo de verdad que no te lo impido nada me están aquí petando tropas esta gentuza eso es daros con los pomeranos tío eso es si señor venga emperador seales a jugar este juego 68% no bueno le están tosiendo las cosas como son au estoy pidiendo la capital ya el reino este está en la mierda los daneses si no es nuestro con este rey lo será con el próximo somos generosos claro que si el emperador un poco patético ya os lo digo vamos a asediar la capital de dinamarca a ver si nos ponemos ya en el 100% y veremos que pasa igual por estar en guerras etc no es posible quitarnoslo escane tío mira ahí vienen 11000 tropas del sacro imperio venga jugad algo bien por favor eso es pétalos ahí os queréis zurrar entre vosotros coño ahí vienen los de dinamarca son los únicos que nos pueden dar murga a nosotros o que nos persiguen a nosotros o nos tienen como objetivo vaya tío las tengo no haber podido quitar 3 provincias de una en esta guerra pero bueno a ver si le tenemos que hacer alguna en el futuro se insultan los infieles de vuestro reino creo que no hay muchos realmente cual nuestra esposa no de hecho es rusa y católica como debe ser 37% no no vamos a encarcelar a nadie y menos por esos porcentajes vale vamos a por estos 76% creo que tendría que estar un poco más alto realmente 88% tío al fin y al cabo esto es su capital también debería quizás subir un poco más ¿qué hacen por ahí tío? what the fuck tío si le ganas esa batalla se acabó la guerra canciller otra vez aceptamos que por cierto me gustaría volver a intentar subir la centralidad la centralización para eso que se lleven nuestros amigos ahora lo hacemos bárbara aprendizaje rey de estonia mansa de malí malí se ha convertido al catolicismo por cierto duque de túnez esto es más interesante quizás que túnez nos quede un poco a tomar por culo vale otra alianza por ahí son de amalfi ¿de qué me suena esa casa a mí? algo del del ck2 probablemente mira 98% una así de más y esta guerra debería terminar veremos si somos reyes y dejamos esto épico me raya que puedas llamar a la guerra en mitad de la propia guerra Sophie von Schelling esta es madre de una de mis hijas y es que tiene 41 años Utah y Heinrich tiene 41 también es que le voy a dejar muy tarde esto a Will tío me da pena es que el pobre Will no jugó nada venga 100% venga muy vale entonces el tema es el siguiente lo primero usurpar este título de aquí no ¿por qué sale solicitud? tío ¿por qué sale solicitud? ah que rabia en fin ¿puedo suicidarme? sería una bonita forma de dejarlo vamos a intentar subirla esto ¿no? soy un adversario va a votar ¿no? es esto ¿no? pedir apoyo en el consejo este va a votar que sí en principio esto está ganado ¿no? bien pues ya está ya podemos palmar tranquilamente tío yo he hecho lo que he podido de esta partida en fin voy a cerrar por aquí y nada voy a intentar cuando palme grabaré un epílogo o algo así tío ya veo como es que no sé tío tendríamos que palmar ya si alargo este capítulo hasta que muramos mi esposa Marina dice estar embarazada vamos a alargarlo ¿no? sé cuánto va a durar este capítulo pero let's go confío en su palabra joder si nos interesa tener hijos si es que nos rentan a darle a la otra opción tío entonces como cojones conseguimos el reino este de Dinamarca supongo que el ducado lo pillas cuando por narices es tuyo pero es que el de Yutlandia lo hemos reclamado y lo del reino pues no lo sé tío o sea no sé qué demonios podemos hacer ya realmente entre Blanca y el duque de Provenza venga adiós Blanca nice to meet you 8000 9000 hombres de límite creo que está bastante bastante bien tío y es que encima me raya muchísimo no ver el el porcentaje de títulos que tenemos tío si no y si hubiera forma de reclamarlo es que quizá ni la hay venga nada esto es un poco de ayuda de yo voy a cerrar el capítulo por aquí e intento grabar uno último aunque sea más corto venga chau chau